Bueno, muy bien, 42 minutos de las 5 de la tarde. Sí, César, eso mismo es lo que hay detrás del concepto de Villa, ¿no? Y me parece interesante las aclaraciones que haces. Y María, ahora, luego de una charlita que vamos a tener, retomamos tu tema porque me parece muy interesante y todavía hay algunas cosas para decir. Ahora tenemos en línea a Azulma Fernández, que es médica pediatra y titular de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños de La Plata, hola Azulma, Nico Yacoy, buenas tardes, muchas gracias por atenderme. Muy buenas tardes, muchas gracias, Nicolás, por los minutos que me vas a dispensar. Te quiero contar que soy pediatra, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños. Estoy en varios proyectos, aparte de la actividad asistencial, coordino un movimiento de médicos autoconvocados que estamos peleando por una jubilación digna, pidiendo claridad y transparencia al directorio de la Caja de Médicos y la Caja de Previsión y Seguros Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Sí, he estado viendo sobre eso y es sumamente interesante. Azulma, para empezar, leí un comunicado suyo sobre, bueno, la cuestión de los médicos cubanos. No sé en qué ha quedado efectivamente eso, ¿empiezan a incorporarse? ¿Ustedes han venido haciendo un seguimiento? El tema es así, nosotros tenemos un norte para trabajar, que es el proyecto nuestro de la Caja, que trabajamos en pos de una jubilación digna. Pero en este último tiempo han ocurrido cosas que ninguna agrupación puede no dar su opinión, ¿comprendés? Y uno de los temas fue de los médicos cubanos, el decreto de necesidad de urgencia realizado por el presidente de la Nación, y un poco la presión del movimiento de los médicos autoconvocados. Hemos redactado una nota dirigida al presidente de la Nación y al gobernador sobre la postura de este grupo de médicos autoconvocados con respecto al ingreso de médicos extranjeros. Nadie puede obstaculizar el ingreso de un profesional, pero todos lo sabemos muy bien, que si nosotros queremos ir a Estados Unidos o a otro país de Europa, tenemos que tener todas las reválidas que exige el país al cual vamos a ingresar. Claro, Zulma, para desaznarnos un poquito a los que no somos médicos, porque yo entiendo que eso es así, supongo que está bien que así sea, por otro lado tengo a la medicina como una de las disciplinas que al versar sobre el cuerpo humano, y el cuerpo humano ser el mismo en todas partes, ¿cómo hacemos ahí? ¿Por qué es necesaria la existencia de esta rivalidad? Yo lo entendería en cosas como el derecho, explicarnos por qué en la medicina es importante también. El médico tiene que venir con una capacitación, con un número de materias, cuando llega al país tiene que, en el caso de Provincia de Buenos Aires, hay 10 colegios de médicos donde se tiene que matricular, y lo que te estoy diciendo, reválida y con válida de las materias para poder ejercer, si no entras en la figura del ejercicio ilegal de la medicina. Esto molestó a toda la comunidad médica, porque simplemente ya hay recetas circulando donde los doctores firman con el DNI y poniendo DNU, que es el decreto de necesidad de urgencia. Cuando vos vas al médico, tu médico te receta poniendo nombre, apellido, MP, matrícula provincial, o MN, matrícula nacional. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que tener tus trámites, tu título, tu legalización, ya sea a nivel nación o a nivel provincia, en los colegios de médicos. Claro. Así que, bueno, la crítica viene sobre todo por ahí, y ya efectivamente se están incorporando estos médicos entonces. Están, por lo que uno está viendo, por los grupos WhatsApp, hay diferentes tipos de recetas, creo que también sería una linda nota hacer al Colegio de Farmacéuticos para que dé su opinión si ellos reconocen una receta firmada con un DNI o un DNU, si eso significa un valor legal para ellos. Esto generó malestar en toda la comunidad médica, pero no por el hecho de la discriminación, sino porque si nosotros, cuando vamos a un país extranjero, nos piden un montón de requisitos en cuanto a la formación académica, debería ser al revés, cuando viene ya sea un médico, en este caso cubano, pero, a ver, puede ser venezolano o de otros países. Pero además, 200 médicos no hacen a la diferencia, porque hay 48.000 médicos activos en toda la provincia de Buenos Aires. Y el nivel académico de los médicos en Argentina es indiscutible en todo el mundo. Tenemos un montón de falencias en el sistema de salud que lo podemos homologar con países del primer mundo, que por ahí están un poquito mejor, pero en este momento que vivimos pandemia, las problemáticas son iguales en todo el mundo. Entonces, esto generó un malestar importante. Sí, Solma, hay una preocupación de ustedes también respecto de las condiciones en las que están dando esta pelea con la pandemia, en materia de insumos. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? ¿Se ha avanzado algo? Yo trabajo en un hospital escuela, que es un hospital pediátrico de derivación provincial, con un nivel en cuanto a pediatría muy bueno y de mucha exigencia. El ministerio manda los insumos. La primer tanda fue de muy mala calidad, porque hay que decir la verdad, y eso genera mucha preocupación en los médicos que están en la primera línea de defensa, que son los que están de guardia activa. Con lo cual, empecé desde mi hospital y como en la figura de mi cargo de presidente, a hacer una campaña donde recibimos donaciones. Nosotros tenemos personería jurídica en nuestra asociación. Pusimos el CBU a disposición porque nunca lo habíamos expuesto. La gente comenzó a donar, nos empezó a llamar, y empezamos un poco a reforzar esa calidad defectuosa de los insumos. Después el ministerio siguió enviando tandas de insumos que fueron mejorando su calidad, pero nos damos cuenta todos que la cantidad no es abundante. O sea, está bastante justo y no sé si hasta escaso. Entonces nosotros estamos reforzando todo ese tema. Y eso es bueno saberlo nosotros como sociedad, Zulma, porque el acuerdo que teníamos con la política, lo que nos propuso, me parece, es que nos guardemos en cuarentena porque ellos iban a robustecer el sistema. Mirá, yo creo que desde la última indicación que indicó el presidente, que es flexibilizar, la gente es como que se relajó. Se ve mucha cantidad de gente en la calle. Lo vemos nosotros dentro de los hospitales que están empezando a venir, a aumentar las consultas. Y al principio la cuarentena fue, creo que en líneas generales, bien realizada porque encontramos los hospitales desiertos. Si bien bajó estrepitosamente la consulta, tanto en el ámbito público como en el privado, nos damos cuenta que en este último periodo la gente se ha relajado. Estamos todos esperando el pico y nos está ayudando el clima. Entonces, estos veranitos que tenemos nos están favoreciendo. Zulma, tengo una última pregunta que decía que tenía poco tiempo. A propósito de consultas de oyentes respecto de la vacuna antigripal, ahora que hablas del clima. ¿Tenés idea? Porque hablando de falta de insumos, algo de eso hay, ¿no? No, por lo menos en el área de La Plata llegan por tandas y hay en este momento vacunas para que se vacune toda la gente y toda la comunidad. Obviamente cuando llegan las tandas de vacunas primero se cubre al personal de salud, al personal que trabaja en hospitales y bueno, vino en dos o tres tandas. Pero en este momento hay vacunas. No sé, en otros lugares. Yo hablo por La Plata. Claro, sí, yo hablo de la zona de Tigre, San Fernando, etcétera, etcétera. Claro, no sé. En eso desconozco. Pero en el área donde nos movemos nosotros hay vacunas y en este momento se está vacunando a toda la comunidad. Zulma, muchísimas gracias por la charla. Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Zulma Fernández, que es médica pediatra y titular de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños de La Plata.